Seguimos aquí ¿Cómo se siente tía Eloy? Bien, feliz porque estamos aquí en Guanajachal Disfrutando de ese Porque está en alto Aquí no Como dijo Sele, ya está más todo tranquilo No, pero ahí traía el gran poncho Estos paseos no se dan todos los días No No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la lancha! ¡Vame a la lancha! ¡Vamos a la lancha para los buenos! ¡Bien! ¡Aquí ve! ¡Tienes Susi! ¡Miren los mañaneros! ¡Ay, sí! ¡Hermosos! ¡Qué lindo! ¡Nos tiran huevos esos! Señor, ¿cuál es? ¿Qué predo tienes? ¡Chile 125, nos vendes! ¡Ay, 40! ¿Puedes ver si tienes? ¡Sí, y estas! ¡No, pero yo quiero más pequeñas! ¡La que me... ¡La lancha! ¿Qué te haces y va a llevar? ¡Sí, quiero llevar un mi parito! ¡Mira, ya me puse un par! ¡Sí, estoy viendo ahí vamos! ¡Qué bonita está! ¡Sí, están muy bonita! ¡Tía Doris! ¡Y usted ya compró también, verdad? ¡Ya, ya compré una de mis bolsas! ¡Ya las tías, ya están! ¿Está quererte ahora su bolsita? ¡Está bonita! ¡Ay, sí! ¡Está bien bonita! ¡Le cabe bastante! ¡Sí! ¡Porque lleva sus bolsitas! ¡Sigamos el recorrido! ¡No sé, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mire las blusas, tía Susy! ¡Aquella me gusta! ¡La blanca aquí! ¡No se me quede, tía Lloyd! 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 ¡Qué precioso! ¡Mira a todos los barcos! ¡Mira! ¡¿Qué mueves de la ciudad?! ¿Qué cerro es ese? ¡Como dijo la...! ¡Sí! 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 ¡Crataflán! ¡Qué me sentí! ¡No! ¡Sí! ¿Qué hay de ahí? ¡Crataflán! ¡Sí! ¡Aja! ¡Sí! Mira como van a quedar caminando las lanchas Carreta OLEO ¿Ustedes de aquí están? No, son de Chihuahua De Cuaquil ¿Dónde es eso? Después de Tecum Ah, de Chimaldenango ¿Qué dice? Ah, de Chimaldenango Departamento de Cuaquil De Cuaquil De un departamento de Cuaquil De Cuaquil La bendita gripe Mira el agua De un departamento de Cuaquil 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 Pero no era aquí, era el otro lado Mira Allá pues ahí había el grande Mira Lleva gente ¿En una vez? ¿En una vez? ¿En una vez? ¿En una vez? No ¿En una vez? No No, no, no No, no Nosotros los tuvimos en una vez cuando dieron los patofos Ahí se fueron ¿Pues? ¿Todo fue? Sí, mira Mira, mira Tres niveles ¿Qué? ¿Por qué digo? Mira ahí Un bancherio ¿Cómo le dices? Un bancherio ¿Cómo le dices? Un bancherio Un bancherio Un bancherio Qué bonito Está muy bonito Nos vemos Gracias ulla No 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 ¡Italia! ¿Cómo se besa? ¡Taya! ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? A ver, parta uno. ¿Qué vale? A ver, parta uno. Este estaba bien. ¿Para ti? ¿Qué es? Comida típica de saqueada. De pescado, de camarón, de pollo y de carne. Vamos a probarlo. ¿Cómo dijo que se llamaba? Mira, ya se está pelando. ¿Qué no puedo ver? No puedo. A ver, ¿qué es el de Aude? Mira, Aude. ¿Cómo se pela? Aude, mira. Parece por el papá. ¿Es rico, tío? Sí, está rico. Entre los ricos. Entre los ricos, da un poquito su acido. No, no sé. No, no sé. Nos vamos a asamar. Y no fueron. Está al golpe. con el pichillo mira muy duro estamos comiendo el pichillo y es eso pichillo dice pitae pitae no me puede no me puede api ¿y lo pagaste con? ya maestra mami te gracias tan linda gracias mi amor lindo esta es la almorzada se retabla un momita otra es Santiago como se llama usted? y ella es su mamá yo me llamo Sonia gracias mi amor la verdad mamita es que se tan linda amables bodadosas para llevar en la casa es un comida típica de Santiago vamos a probar es un comida es un comida típica de Santiago pero que es pescado? es de camarón y si nos cantamos camarón si quieres es un comida típica de Santiago es un comida típica de Santiago trae chile sin chile? con chile con agua si como que no? estamos pues acomódese porque aquí vamos a comer con tortillas mire usted nos puede acompañar? vamos a comer vamos a comer vamos a comer todos aquí para eso hemos venido vamos a comer para venir a disfrutar vamos a comer come papá come mamita vamos a comer vamos a comer está rico mamita es pura salsa de tomate 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 Gracias por ver el video.